Hola, ¿qué tal, Fiferos? Yo soy Cerecero y bienvenidos a un episodio más de Fifásticos al Desnudo. Bienvenidos, soy Loera y tenemos una semana con buenas notas y también dos tragedias, ¿no? Sí, así es, dos hechos realmente lamentables, pero bueno, también hubo fútbol, hubo Liga MX, empezó la Liga Española y mucho, mucho más. Y por fin ya tenemos técnico, el Tuca Ferretti. Pues venga, comenzamos. Bailemos con el Tuca, bailemos con el Nazo, bailemos con el Tuca, 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 Nazo. Bailemos con el Tuca, bailemos con el Nazo, bailemos con el Tuca, 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 Tuca. Por fin ya tenemos técnico de la selección mexicana, después de tres semanas de estar en su búsqueda, ya está confirmadísimo el Tuca Ferretti. Así es, está confirmado el Tuca Ferretti, ya lo presentaron en el CAR, los altos mandos, y algo muy importante es que Ferretti va a dirigir también todos los partidos de los Tigres. Sí, es su pacto de caballeros. Pacto de bigotones. Y bueno, también se confirmó en la misma conferencia que el doctor Miguel Bejía Barón, añejo, ex técnico de la selección mexicana, ¿cuándo estuvo dirigiendo? Pues como los buenos vinos, ¿no? Dirigió en el 94, mi yo Hugo Sánchez. Y un dato, que según yo estoy bien, corréjame si no, es que cuando Miguel Bejía Barón dirigió a México en aquel mundial, el Tuca Ferretti era su asistente y le cargaba las maletas. No sé, ahí busquenlo ustedes y nos dicen. Una otra cosa que se habló fue de que el Tuca dijo, mi único objetivo aquí, en estos partidos que esté, es conseguir el paso de las confederaciones y ojalá lo logres, fuerte. Ojalá sería algo terrible si México no va, terrorífico, pero mientras el Tuca sea técnico de la selección mexicana, siguen buscando todavía al que va a ser el que nos lleve a Rusia 2018. Y mientras tanto, muchísima suerte, Tuca Ferretti. Sí, me gustaría que si le va bien, si gana los partidos, que le den continuidad, ¿no? Estaría muy bien, yo creo que es una cortina de humo, la verdad. Y si le va bien al Tuca, definitivamente va a seguir en la selección. Pero si le va mal, fue como decir, mira, yo ayudé y me regreso a los tigres, ¿no? Pues bien, Fiferos, se viene el FIFA 16, 21 de septiembre, ya va a salir. Y qué cosas nuevas nos trae una de ellas, y bueno, para mí fue un shock importantísimo, son las mujeres, lo hubiera. Sí, iban a estar las mujeres por fin en FIFA, van a ser partidos muy divertidos. No sé, no sé, pero todos van a empezar a jugar con mujeres y yo creo que nada más va a ser como un entretenimiento temporal, ¿no? Sí, muy, muy diferentes, ¿no? Vamos a ver ahí a chavitas como Popa, la alemana, también va a estar Morgan. ¿Qué me dices de Morgan? Pues Morgan va a estar en la portada de Estados Unidos, ¿no? De hecho, vi unas imágenes de cómo se veía y se ve muy bien, ¿no? ¿La deseas? No, ¿tú? ¿La deseas? Tú. Lo era. Tú. ¿La deseas? Pues nada, de hecho va a ser portada esta Morgan en Estados Unidos. Ya lo dije, cabrón. Sigue diciendo la otra. Pues sí, esperemos que sean divertidos esos partidos de FIFA con las mujeres y que las de la selección mexicana tengan buen nivel, ¿no? Por lo menos. Ojalá, sí, por lo menos ahí que el profe, este, fue ya de metido la mano en la tuerca ahí con los, con los administradores. Eso hoy lo era, pero dime algo. Te vas a hacer una pregunta de caballeros. ¿A qué preferirías entre Charlin Corral o Paquita la del Barrio? Charlin Corral, ¿qué es la, es delantera o qué es? Es, este, delantera, sí. Delantera. Charlin Corral o Paquita la del Barrio. Ay, me la pones difícil. No, pues, Charlin, ¿no? ¡Qué asco! Eres un degenerado, ¿sí lo sabías? ¡Qué asco! Bueno, ya inició la Liga Española. Es una de las ligas más esperadas por todos los amantes del fútbol. Y, bueno, este, lo más relevante de la Liga fue que el Real Madrid es donde viene la noche en el primer partido. Sí, así es. Un inicio realmente inesperado para los madridistas. Empatan 0-0 con el Sporting de Gijón. Una verdadera cosa terrible. Sporting de Gijón. Y, de hecho, este inicio de Liga Española ha sido uno de los inicios más, pues, más feos que ha habido en los últimos años. Pocos goles, poco espectáculo. El Barça igual ganó 1-0. Por ahí, este, Messi falló un penal. Messi falló un penal con un gol de Suárez. Todo catastrófico, ya se les viene la noche. Igualmente, el Atlético de Madrid ganó con un gol. Entonces, discreto inicio de la Liga Española. Igual, Dieguito Reyes y Carlos Velo iniciaron con empate. Por ahí también. Saludos, ¿estás bien? Y, pues, esto era el inicio de la Liga Española. Y ahora es tiempo de darle una vuelta... ¡Al mundo del deporte! La FIFA presentó un nuevo logo del Mundial de Clubes de Japón 2015 y abrió la beta de las entradas. Ojalá estemos por ahí. Los clásicos. Compramos uno, ¿no? Inaugura el mural de Messi en la escuela donde estudió cuando era pequeño. Es en la ciudad del Rosario. Y seguramente Ronaldo va a pedir el suyo, ¿no? Ahí donde estudió cuando era chiquito también. Yo creo que sí. El nuevo jersey del Manchester United con Adidas ha roto récords de venta. Y en tan solo cinco días se vendió el equivalente a la venta de un mes. Todo esto en Old Trafford y por medio de las ventas en línea. Chicharito en el partido de esta semana con el Man Yu tuvo la oportunidad de volverse a ser ídolo cuando estaba junto al portero ya para meter la bola. Pero juzguen ustedes mismos lo que pasó. ¡Crawl! Cristiano Ronaldo, ardidísimo por el empate del fin de semana en el Instagram de la Liga Española, subió una foto a su Instagram con el siguiente mensaje. Tu amor me hace más fuerte, pero tu odio me hace imparable. ¡Qué mamón! Usain Bolt sigue siendo el más rápido del planeta. Conservó en Beijing su récord en la prueba de los 100 metros planos en el Mundial de Atletismo celebrada ahí en China. Obviamente celebrada ahí. Está cabrón. ¡Regresan las noches mágicas de Champions League! Mañana 27 de agosto será el sorteo para la fase de grupos. ¡A la Madrid! Pedrito debuta con golazo en el Chelsea y bueno, Mourinho comentó que no fue el inicio de Maradona, pero casi. Casi, ¿eh? Una nota trágica esta semana, Justin Wilson, expiloto de la Fórmula 1, que actualmente estaba en una prueba de la IndyCar, sufrió un terrible, terrible accidente y estuvo en coma dos días y ya está confirmado que falleció. Sí, una verdadera lástima, un accidente. Vamos a ver el video. Pues Justin básicamente perdió el control del vehículo después de ser impactado en su casco por una pieza de otro auto que había chocado más adelante de él. Donde quiera que estés, Justin, te mandamos un fuerte abrazo. Justin. Otra tragedia ocurrió esta semana al sur de Inglaterra, en la localidad de Shoreham. Se estaba presentando una exhibición aérea y un avión se desplomó en una carretera y como resultado fueron 11 personas muertas, entre ellas dos futbolistas. Sí, ellos pertenecían al Worthing United FC y las autoridades lo reportaron como el portero Matt Grimstone, de 23 años, y Jacob Shield, igualmente de 23 años, como parte de las víctimas. Una lástima. Y en lo... Yeah. De esta semana... Bueno, un golazasazo de Shabalala. ¿Te acuerdas de Shabalala? Claro que sí, de First Goal del World Cup. Fue el personaje que nos hizo el primer gol de la Copa del Mundo en el 2010, que se le hizo al conejo por... ¿Cómo le hizo al conejo? Por unos centímetros. Y bueno, este... volvió a hacer un golazasazo en la liga de Sudáfrica. Vamos a verlo. ¡Qué golazo de Shabalala! ¡Shabalala! Eh, donde quiera que estés, un fuerte abrazo, hermano. Está ya directo hasta Johannesburgo. Y pues bien, con esto terminamos. Fifásticos al desnudo. Gracias por sus comentarios. Gracias por todos los likes que nos han hecho un favor de hacernos. Recuerdenlo también, suscribirse si les gustó el video. Y si no les gustó, te red para que te suscribas, cabrón. ¡Lo retamos a todos! Y recuérdenlo, fiferos. Bailando el tucanazo. ¡FIFA la vida! No, yo no soy bailar. Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo. Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo. Bailemos con el tucan, 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 tucanazo. ¡FIFA la vida!